El sorteo favoreció a los Guerreros del Sur. Los generaleños serán locales en la siguiente fase del torneo de Copa. En los octavos de final, el Municipal Pérez Celedón enfrentará al Sporting FC en el Estadio de San Isidro del General. Los del Sur del país dejaron en el camino a Acerrí, mientras que los Josefinos al Uruguay de Coronado. Se establecieron los cruces ya mediante rifa. Recordar que los clubes tenían la opción de realizar un mutuo acuerdo de la localía. En este caso no se dio, así que se procedió con la rifa. El Municipal Pérez Celedón va a recibir en casa al Sporting FC. Esta ronda de octavos será a finales de mes y se jugará a un solo partido, por lo que los del Valle del General buscarán sacarle provecho a su condición de local para optar por el pase a los cuartos de final. Está programando para el 29, 30 y 31 de agosto esos partidos. Se va a realizar un único partido y en caso de empate en los 90 minutos vamos a proceder al criterio de empate de los penales. El torneo de Copa termina en noviembre.